Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo aquí, amigos de la India. Vamos a hacer la segunda sesión de la introducción al libro de la dirigente Beltrán Anglada, Introducción al Admi Yoga. En la primera sesión nos dio tiempo de tocar no el primer capítulo, sino una simple presentación autobiográfica de la dirigente relativa al libro Ani Yoga. Y en esta lo que vamos a hacer es la introducción, pero ya del libro. Así que si no hay ninguna pregunta desde la del otro día, pues directamente pasamos a esta. Dice Vicente, la consideración de los valores ocultos que constituyen la expresión psicológica del ser humano ha de ser nuestra tarea inmediata. Consideración de los valores ocultos que constituyen la expresión psicológica del ser humano ha de ser nuestra tarea inmediata. ¿A qué se refiere con esto? ¿Hemos de manera que se refiere con esto? ¿Hemos de manera que se refiere con esto? Hemos de manera que se refiere con los valores de la alma, básicamente. Pues sucede que está explicado en un lenguaje encriptado, muy similar al de el yotano, y que más o menos lo que quiere plantear es un nivel elevado. No quedarse en una transliteralidad total, utilizar un lenguaje sencillo, asequible, y eso que Vicente lo utiliza, sino que utiliza una opción que es un poco complicada, un poquito compleja. ¿Por qué habla de valores, consideración de valores ocultos, expresión psicológica del ser humano? ¿Qué es la expresión psicológica del ser humano? La expresión interna, ¿no? Los cuerpos, digamos, emocional, mental, ¿no? La parte interna del ser humano. Emocional, mental, no es la parte interna, interna. Es la personalidad. Entonces, el al ser humano, la parte psicológica, el alma. ¿Qué es una expresión psicológica? Puede ser. ¿O que una entidad psicológica? ¿Qué es una entidad psicológica? ¿Una? Entidad psicológica. Algo que existe, que no tiene cuerpo. Cuando decimos que el espacio es una entidad psicológica, el espacio donde flotan las galaxias, ¿qué estamos diciendo exactamente? Es como una conciencia, ¿no? Es una conciencia en evolución, ¿vale? Y cómo se expresa la característica de su alma manifestándose a través de su forma externa del no-yo, eso sería más o menos la expresión psicológica. ¿Sí? Ha de ser nuestra tarea inmediata. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la clave del almi-yoga, ¿eh? Lo pone deliberadamente al principio. Eso es lo mismo que hablar de la técnica del servicio. O manifestamos lo mejor, lo interior, o realmente no vamos a entender mucho de lo que significa el almi-yoga. Lo que pasa es que, por la palabra psicológica, hay como una confusión, ¿no? Como que estamos mal, vaya. Exactamente. Generalmente estamos mal. Exactamente. Y nos vamos a sentirnos de su consciente, todo eso. O sea, claro, todo esta... Hay una profunda confusión, pero la gente por psicológica no entiende... Psique que es alma, ¿no? Para los griegos. Sí. Y la ciencia del alma, la psicología, ¿no? Logos. Logos, sí, sí. Psique. Entonces, la ciencia del alma, lo que nosotros manifestamos de nuestro verdadero ser, manifestamos cómo, a través de una forma impolutiva, que es la personalidad, sería nuestra expresión psicológica humana. Y entonces, lo que nos viene a decir es lo siguiente. Ocupémonos nada más de esos valores ocultos que alimentan la expresión psicológica. Básicamente sabemos que son tres. Luz, amor y voluntad al día. Porque es el arquetipo de todo el universo. Entendiendo un universo, el sistema solar. Y se entiende que todo lo manifestado en las galaxias y todas las constataciones obedecen al mismo valor. Entonces, ¿la personalidad qué es? Una expresión de la parte del alma. Sí, por lo que es. Del alma. Una expresión del alma. ¿Es expresión o manifestación? En tanto y en cuanto, manifestación, porque es lo más denso. Y podríamos añadir, a continuación, que cuando empiece a manifestar los valores ocultos estos, sería una expresión clara. Hasta que realmente no haya separación. La separatividad viene porque nos identificamos con la parte, que es la forma, y no con el todo que sería lanzar el alma. Pero no lo podemos hacer porque nuestra conciencia no la va a dar más. A ver, no es la para más. Porque para llegar a este grado de consideración de estos valores ocultos, debe existir ese camino de busca en el interior, y ha tenido que dar frutos. Y entre los frutos es considerante uno con todo lo manifestado. Pero esa consideración final de uno con todo lo manifestado, eso nos pondría en un nivel muy elevado. La primera etapa es identificarte uno con el otro. En lugar de hacerle un hombre con una mujer, una mujer con un hombre, no. Con el reino humano. No todo el mundo manifiesta eso. Pero en el sendero, el discípulo, necesita manifestar eso. Porque primero se manifiesta ese algo y luego se dice o se expresa ese algo. Claro. Y es que además lo que se sabe es que cuando se está en grupo, precisamente la expresión psicológica, la más profunda de cada uno, es lo que alimenta al grupo. Por eso se insiste tanto que al grupo hay que ir como alma, no como personalidad. Pero es que arriba el miraja, la personalidad no entra. Sin embargo, el día que tengamos algún atispo de lo que ha pasado, nos vamos a ver con el cuerpo que tenemos en esta encarnación, en este aquí. Lo que pasa es que es lo más sublime lo que hay arriba. No el chascarrío de la cafetería, pero esa personalidad que tenemos aquí, internamente la manifestamos. Pero ahí manifestamos lo más elevado. Que en ese caso sería el mental. El mental. El mental supervivencia. Nos hallamos muy cerca del final, bueno, esto se fue escrito hace muchos años, del final del siglo XX, y tal como se nos ha enseñado ocultamente, el próximo siglo, el XXI, vendrá revestido de grandes promesas espirituales. Las más importantes, sin duda, el advenimiento del instructor del mundo y la exteriorización de la jerarquía espiritual del planeta en el mundo físico de relaciones humanas. A ver, esto de la revelación de Cristo se está diciendo desde el año 45, cuando las fuerzas de la luz consiguieron vencer las fuerzas del mal, en la segunda batalla de la crisis de la humanidad. La primera fue la Atlántida y la segunda se planteó en los años 30-40, con el nazismo. Pero hay que decir una cosa. Visto lo visto, lo que ha sucedido después, sí es verdad que la jerarquía hizo bastante para, sobre todo, para que los científicos alemanes que son los principales de gente no descubrieran la fórmula de la bomba atómica. Sí, porque de hecho estaban más adelantados que los nazis. Estaban muchísimo más adelantados los alemanes, los nazis, y de hecho hay unas tecnologías, por ejemplo en la computación, en la primera máquina de computación, tal y como entendemos un ordenador hecho de forma artesanal, lo hicieron ellos. Lo hicieron ellos. Sí es verdad que, bueno, según Vicente, en un momento determinado, un determinado tipo de ángeles a los científicos que estaban a punto de entender, de descubrir la fórmula matemática de la relación de la explosión nuclear, de la referencia de la nuclear, le velaron el entendimiento y los americanos lo descubrieron antes. A ver, eso es lo que se dice. Pero algo hubo, algo hubo de verdad, porque ellos estuvieron a punto de la calda guerra. Y de hecho, una de las cuestiones por la cual no la ganaron era por el profundo odio y orgullo que tenía alguien. ¿Quién? A mí. El paso de la misma ambición, la misma ambición que la apoyaron y creerse uno en posesión absoluta de la verdad provocó tal cristalización que él, como los señores del karma, actuaron, teniendo en cuenta que era un mago negro muy elevado, junto con el grupo que tenía. Y de hecho, me imagino que habréis visto en televisión infinidad de documentales que hablan de los temas de los nazis, ¿verdad? A todo el mundo le llama la atención. En Europa, y a todo en España, creen que la cruz amada, la esvástica, es un símbolo de los nazis. Pero bueno, la cultura se aprende viajando. Si fuéramos a la India, veríamos imágenes con las de Budas, con las esvásticas, con las dos, incluso con la que tenían estos, la inclinada, incluso con los tres puntitos dentro del círculo, el símbolo de Chintamana. Por tanto, es un símbolo de los nazis. No podemos asociarlo al tema de los nazis. Incluso en España, en Euskadi, existe una cosa que se llama, ¿cómo se llama? La Uguro. ¿No ha dicho que la esvástica? Sí, sí. ¿La esvástica vasca? Sí, sí. Además, ¿cómo es K? Está inclinada también, está en movimiento. Es la danza de Shiva, Dios en movimiento. Dios dentro de la materia, moviendo. No el que asociarla con esa gente. Incluso, si viajamos en Grecia, por ejemplo, en algún edificio público cerca de donde está el Parlamento, hay esvásticas en la breja. ¿Y sabe por qué es que se convirtieron en este símbolo los nazis? Porque es un símbolo, es una cruz, es una cruz en movimiento que significa la evolución de la humanidad. Lo que pasa es que ellos la tenían de varias maneras. La tenían, la tenían normal, la ceja, tenían la otra y también tenían la inclinada. La que había en la puerta de la Andenburgo estaba inclinada. Y se ve que, claro, ahí es donde estaban mal, porque los estaban caíen un tipo de arte y frente. es como si estudiaban de esto. Pero la parte del autotismo, del autoternacismo, ¿la llevaba propiamente dicha a Hitler o su jeje de prensa? Finder, ¿no? Finder. Finder. Finder vino aquí a Montserrata, que el hermano, ¿cómo se llamaba? El que lo atendió al Repoil, el hermano Repoil, el que lo atendió, el hermano al Alemán, lo atendió. Él andaba buscando seguros alquímicos. Pero claro, la alquimia, en el fondo, es el camino de la búsqueda interior. Claro. ¿Cómo uno conquista el calle de Santo Río cuando está en una iniciación alta? Pero ¿qué ha tenido que hacer por el camino? Prepararse, iniciar la forma. Pero ellos eran aguas negras. Y en la Atlántida ya trabajaron esa energía. Pero ellos ellos no los hacían. Sí, ellos los hacían. ¿Qué buscaban? Los hacían un grupo, nada más. Entonces, ¿cómo? Bueno, también fueron al Tíbet, y en el Tíbet fueron buscando a los planetes verdes. Incluso se cuenta, y eso lo escuchaba en la noche, que había un grupo de lamas, un lama de vestido de verde, de con entes verdes que estaban con ellos. Lo que sí llama la atención del jefe era que cada vez que hacía, aparte de que fuera vegetariano, como se explica, de que cada vez que hacía un discurso, antes hacía un silencio. Y por los testimonios de su secretaria, de la gente que estaba a su lado, era una persona bastante apocada. Bastante apocada. ¿Avocada? Apocada. ¿Avocada? También lo que tuvimos en España era bastante apocada. Yo vi un documental de gente que conocía justamente a Hitler, y comentaban que en la entidad era una persona que realmente no sabía hablar. No. ¿Vale? O sea, no tenía facilidad de palabra, ni sabía hablar. Con lo cual, en ese documental explicaban que posiblemente se conectaba, vent a saber qué, a algo que le estaba diciendo realmente lo que tenía que decir. Yo personalmente lo creo porque bueno, conozco el tema un poquito y como a mí me ha sucedido, pues que puede suceder a cualquier vista en el camino. Ellos estaban en el camino, tenían su evolución, pero estaban en el otro camino. En el que no hay que ir. Lo que pasa es que por mucho que digamos no hay que ir, haremos como los niños pequeños. Vamos a probar el que es no. Y volver. De todas formas, a ver, todo lo que se intente corregir como karma a través de la imposición de dogmas utilizando la violencia va en contra de la propia golesa. Pero hay una cantidad de detalles esotéricos en ellos que escandalizan. ¿Habéis visto las fotografías de lo que era el munca de la cancillería? Que está justo al lado de enfrente del parlamento, al lado del río, o sea, el río de Espira, ¿no? El Espira de Madrid. Estaba que los alemanes, los norteamericanos lo bombardearon y se inundó. Eso era un montón de plantas que comunicaba además con un túnel secreto y una estación de metro que se había enterado hace unos 20 años. Lo tenían oculto, ahora lo sabían. Por ahí la leyenda de que se escapó. Ahí por ahí la leyenda de que se escapó. ¿Ese fue argentino? Sí, bueno, de Argentina hay testimonios. ¿De quién es? Sí, bueno. Pero eso, si habéis visto las fotografías, es la estética de Bajaus. La línea minimalista, pero si veis los planos de los campos de concentración, la línea recta, el ángulo recto, o sea, lo utilizaron el cuarto rayo, el cuarto rayo lo utilizaron para que las energías fluyeran. Pero yo es que además los detalles de la pastilla de jabón de piedra te indican, ¿sabéis para lo que significa una pastilla de jabón de piedra? Es que esta pastilla te indica un jabón pero que es de piedra. ¿Tú habéis intentado con lavaros con una piedra cómica? Sí, yo no. Bien, pues coge una piedra, un granito y empieza a refredarte. Esotéricamente, ¿qué significa eso? Quítate capas del medio, quítate capas del medio. Ellos lo que tienen de verdad es una mente concreta increíble. De hecho, crearon un grupo que se hagan muchísimas historias al respecto que buscaban a los más inteligentes. Una especie de asociación mensal de estos de los inteligentes trataban de tener los ojos azules, los ojos claros y el pelo rubio. Deben ser arios. Y ellos no entendieron que la palabra ario significa conciencia mental, no una etnia de alemania. Ahí fue uno de sus grandes errores. Y utilizar, por ejemplo, la frase de los cartel de concentración de Auschwitz, el trabajo para libres, el trabajo espiritual pero no el quísimo. Pero luego, fijaos lo que sucedió. El gas, ¿por qué creéis que le pusieron gas? ¿Qué significa el gas? ¿El gas qué significa? El gas es una aria, ¿verdad? Sí, la mente, ¿no? La mente, ¿qué es? Aire. Aire. La mente concreta, ¿qué es? Una aria que era arrecido, ¿no? Sí. Por supuesto, lo que hicieron. Y se lo aplicaron a otros grupos que curiosamente, cuando uno los mira, uno se creía en los elegidos y resulta que el que era el agresor también se creía en los elegidos. Por lo tanto, esta historia viene de la época de la Tierra y probablemente de la capital de la Tierra. Entonces, aquí, de la Tierra, es muy antigua. ¿Y según la Tierra, ¿no? De hecho, estamos en eso, todavía. De hecho, a ver, lo que fue este fin de semana la referencia que se ha habido en Colombia y en Hungría es contra la posibilidad de cambiar. Es alucinante que la gente vaya a votar en contra de los que vienen de fuera. Ha salido duro. Incluso, después de años de un proyecto de paz, en Colombia se vía por tierra. ¿Por qué? Porque el corazón no se ha abierto a Dios, a Dios y a Dios y a Dios y a Dios. La humanidad entiende la paz como lo siguiente, mientras Dios ve bien que los demás se busquen la vida. Pero nos estamos acercando a Cubalión, que hay que mirar más adelante, en otros capítulos. En la vida de Cubalión no tenemos derecho a la paz, a nuestra propia comunidad, si en el mundo no existe esa comunidad. Por eso, todos nosotros estamos viviendo en inseguridad. Pero es que eso ya pasa. Los trabajos ya no son parte de la vida. O sea, por esas vías fábricas que estuvo el abuelo, el padre, y hasta el nieto, y el nieto fue el único, pero ahora en la fábrica. Eso le daba una seguridad. Se establecían vínculos, se establecían ciudades, pero ¿qué sucedió al final? Que se dependía de una idea que tuvo una persona, pero llega un momento que el nieto la tiene que desarrollar, pero no le interesa. ¿Por qué? Pues ahí está el trabajo de su madre y sabe lo que le cuesta el adaptarse, pero como él ha nacido en abundancia material, no existir cual, sino material, no quiere esforzarse en ese camino. Y de hecho, la mayoría, la tercera generación se pula en el negocio. Eso se ve en muchos pequeños negocios. Cataluña es un bicho, el abuelo lo montó, el otro lo montó y el nieto lo pula mucho. Sí, porque es normal esto. Pero fijaos este tema de la venida del instructor del mundo. Cuando uno lo mira fríamente, entiende por qué pasó la primera guerra mundial, la española, la española, y cuando hablamos de las guerras mundiales no queremos reconocer, hablamos mucho del tema de los judíos, demasiado de modo de ver. Además, sabéis que se ha convertido en dogma de fe. No se puede poner en duda. Pero hubo miles de españoles que no han podido y también murieron. Por lo tanto, tengamos en cuenta que las cifras no son exactamente así. Pero es que hubo un millón y medio de armenios que fueron aniquilados en 1914, en la primera guerra mundial por parte de los turcos. Los turcos lo niegan. Los nazis negaron también lo otro. Pero no solamente eso. En España, los que practicaban los paseíos, ¿sabes lo que es el paseío? No el torero, no. Era sacar a la gente de sus casas después de la guerra civil, llevarse a la puerta del cementerio, uno excavaba la fosa y ese le excavaba la fosa a los que iban a matar y cuando la había enterrado lo mataban a nadie. Esto... ¿Pero ya se pasca con el volcán? No, después de la guerra. Después de la guerra. Lo que pasó en la guerra había. Es la guerra. Pero lo que pasó después es la lucha en España en estos momentos. Esto que han pasado ochenta años o casi los ochenta. Es desenterrar a esa gente, bueno, a lo que queda en las cunetas y en los círculos alrededor de los cementerios. Hay fosas. Pero no se quiere tocar. Pero curiosamente los tres, los tres, los turcos, alemanes, españoles, y no sé si queda alguno más, practican la misma política. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el odio los domina. se vivió una época de terror muy fuerte y luego llegó Fujimori y el japonés no peruano que llegó a ser presidente y se hizo un dictador. Pues hace poco le, bueno, le están siguiendo el juicio y han declarado de que uno de sus agentes, ¿Sendero Luminoso? No, los agentes del servicio de inteligencia del gobierno de que incineraban a los cuerpos y por lo tanto a muchísima gente nunca la encontraron. Yo tuve un niño de la universidad que murió y lo descuartizaron, los incineraron. Bueno, es todo eso. ¿Es periódico, no? ¿Eh? Claro, ¿no? ¿Es periódico? ¿Es bíblico? Por eso se pasó lo mismo. A ver. El que más, lo que se sabe, el que más más sanguinerio de todos ha sido estalido. Sí. Se calcula que se cargó a 10 millones y salió cuando cayó el burón. De campesinos, después de la segunda guerra mundial, porque no aceptaban los planes de los corjos de las colectibilaciones. Mao se cargó otro montón y el que, bueno, yo estuve ahí en Campoya donde estaban los campos de exterminio de los oneras rojos, de aquel Pol Pot, exactamente Pol Pot, otro foto iluminado de Dios. El y de Amin. Y sí, otro. Bueno, estos se los comía. ¿Y el síndrome de Castro? ¿Era Castro? Sí, el síndrome de Castro. Bueno, de él, de fin de ir hace años escuché y luego me lo corroboró una teósofa que le hacían más genero que la iniciación. Para mantenerlo digo. Y francamente, la momia, que muchos han estudiado de la tierra, ¿no? Sí. Se mantiene todavía. Pero en Cuba se practica mucho, ¿no? Es magia negra eso. Es magia negra. Es magia negra. Y perderla en España y en Europa es contraproducente porque esos elementales que vienen aquí no van a hacer daño. arriba de Haití. No tienes el caso de Haití que es la zona propensa de las grandes campañas. Los Rubalíes, los Rubalíes, los dos matrús famosos. Otro caso. Esto os lo digo porque la jerarquía quería enviar a su mensajero, al instructor del mundo. Y volvemos a lo que hablamos hace poco que preguntabas tú. Dijiste que los maestros que se prepararon para la sexta iniciación levantaron la ley. Vamos a hablar... No salgan cosas raras. Hoy en día no hay que mirar a la televisión y a los diarios digitales y a los foros. Que hay mucha paja también, hay mucho rollo y de vez en cuando hay opiniones muy buenas e informaciones de primera. Que las grandes cadenas no salgan. Eso hay que... Hoy hay que empapelarse. Más que nunca y sobre todo pensar. Pensar. Cuando se dé una noticia que se nos está transmitiendo una cosa o la otra. Fijaos todo lo que ha habido que hacer para que se prepare el camino de la gata. A ver, lo que hemos contado siempre. Cuando una persona, un estudiante se encanina hacia el alma que le empieza a pasar. Complicaciones. Si tú cambias mucho y tu pareja no lo entiende que va a suceder al final. He conocido casos. Cada uno por su lado. O no puede ir a la habitación porque a mi marido no le gusta. Él, no puede ir a la habitación porque a su planeta no le gusta. Que vaya. A ver, esto es muy ínimo. Esto indica falta de amor. Falta de desconfianza total. Aquí venía uno a las lunas llenas y en una cena de los hijos de su mujer se pensaba que nos íbamos todos después a la cama. No, es así, es así. No, 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 no nos engañemos. Pero si tú conoces la historia de la organización religiosa hay casos muy raros. Por lo tanto, esto es normal que la gente piense esas cosas. Yo lo entiendo normal. Me choca muchísimo es como no querer decir vengo un día y lo mejor no leo y me meto. A ver, criticas lo que no conoces doblemente estúpido, ¿no? Hay que ir allí y verlo. Ah, esto era, pues no me gusta, pues me parece muy bien. Pero al menos no tienes esa obsesión con lo oscuro, lo lastivo, etcétera, etcétera. Eso es tu propia porquería. Claro, mientras eso exista, ¿cómo va a aparecer en el alma? Pues mientras tengamos este panorama, ¿cómo vamos a manifestar al instructor del mundo cuando somos nosotros o sea, el ánimo de posibilitar que Cristo y la jerarquía vivan en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Viven en nuestra corazón, en nuestra mente, la jerarquía de maestros y el Cristo? De momento, ¿cómo que no? ¿Verdad? El primer acontecimiento dice tibetano, digo que tibetano, Vicente, fue profetizado ya por los grandes vivientes del pasado, quienes, según se nos dice, poseían el supremo arte de leer el mensaje oculto de las estrellas, utilizando la intuición superior como medio de comunicación e interpretación, y no simplemente el estudio intelectual de los mapas astrológicos concernientes al planeta Tierra. ¿Qué tenían estos a través? Intuición con mayúsculas, la capacidad de conectar con los registros acásicos, los verdaderos, los verdaderos. Por lo tanto, no era solamente el mapa astrológico de la Tierra lo que tenían en manos. Buda, por ejemplo, creo, que conoce el pasado, el presente y el futuro de la evolución humana. Esto sería la intuición superior. Una intuición, pero bueno, el ser es un ser de una evolución increíble. Prácticamente es una mona la cura. Él debería estar preparándose para ser un lobos en algún otro sitio, y sin embargo, se quedó. Es que si nos hubiera quedado, lo hubiera pasado. ¿Todavía estaríamos peor? Hombre. Tiene que haber uno que una vez al año traiga un mensaje de la divinidad. Antes de él hubo otro. Pero es el primero que ha salido de nuestra propia evolución. Pero él viene de la cadena lunar. Es hijo del lobos de la Tierra, pero viene de la cadena lunar y viene iniciado. ¿Y el maestro salía del maestro? Bueno, es que de hecho los grandes, prácticamente todos los maestros y muchos discípulos vienen de la cadena lunar. Algunos, los que se dedican al mundo de las finanzas, vienen de la séptima ronda. Claro, tienen un trato con la materia increíble. ¿Por qué ha habido gente de señal alfabeta que ha montado un imperio económico? Oh, porque no sé qué. Eso es lo que dice la persona que no trabaja. Pero la persona que trabaja y sabe lo que le cuesta llevar a cabo un negocio adelante, sabe que detrás de una gran idea hay horas y horas de trabajo. El señor Einstein, el señor Edison, fundador de la Cienta Eléctrica, el señor que fundó la compañía BAC en su teléfono. No le robó lo antes. Pero bueno, esto es un tema que era un trabajador encachado. ¿Quién has dicho? El consejo de la empresa. El teléfono se lo robaron. Se lo robaron. De hecho, el congreso norteamericano de años reconoció que lo inventó Tesla, no lo inventó Graham Bell. Lo que pasa que por horas, por horas, la partencia por el estado primero la de Graham Bell. Pero el comgreso norteamericano lo reconoció. Y todo durante el evento. Bueno, pero es que, a ver, cuando aparece un genio, un pequeño avatar, como fue él, el tema viene de que todo el mundo le tiene... Y era un hombre que no tenía mucha ambición personal. Claro, en un mundo tan competitivo como el de Estados Unidos, en un mundo que no tenía la de Estados Unidos. Es decir, él apostó por algo maravilloso en la encía de la Cris. Sí. Pero claro, ¿cómo vas a apostar por la encía de la Cris cuando hay una parte oscura tan poderosa? Sí. Es cierto que algo de la... Sergio Rorto que se construyó hace unos meses. La tierra que transmitía la corriente. Sí, Sergio Rorto. Pues fijaos qué diferencia hay entre el conocimiento directo, arquetípico, vía intuición y el intelectual. ¿Alguna pregunta sobre esto? El segundo acontecimiento es consecuencia del primero y surge del conocimiento junto de las leyes soberanas de la evolución, cuyas expresiones hábilmente relazadas dan fe de una concatenación eterna de hechos y acontecimientos condicionados por la actividad de una ley común. Volvemos. El segundo acontecimiento el que explicaba antes el primer acontecimiento era la vuelta a la tierra de los grandes avatares. Dice, fue profetizado por aquellos que disponían de mente intuitiva no solamente de conocimiento intelectual. Todos decimos que Cristo retoma a la tierra en la gran ocupación pero lo que estamos haciendo es intentar abrir el corazón a nosotros. ¿Qué esperamos? A ver a Cristo caminando, volando por las nubes o encima de las aguas. Vemos un hombre lluviendo por las montañas con una aureola de ángeles, un holograma maravilloso, que es mi color, tiene más coque. ¿Queremos ese tipo de avatar? Tiene que ser el corazón. Pero aquí empieza la gran pregunta ¿y para quién viene este avatar? Para toda la humanidad ya vino para toda la humanidad hace dos mil años y no lo entendieron más que cuatro. Y lo mismo le pasó a Buda hace dos mil quinientos años, vino y ¿quién le entendió? Tienes cuenta que no puede venir para todo el mundo, solamente para aquellos que están despiertos. Para aquellos que lo puedan percibir aquí. Para aquellos que hayan el doctor corazón. Y luego nos dice que el segundo acontecimiento ¿cuál era el segundo? Se preveía que iba a venir, ¿verdad? Es consecuencia del primero y surge del conocimiento oculto de las leyes soberanas de la evolución. Quien tiene intuición acaba conociendo las leyes soberanas de la evolución. Las leyes de la materia, del ritmo, del magnetismo, de la atracción, de la polaridad, etcétera, etcétera, ¿Tiene un conocimiento global? Global. Como tiene un conocimiento global, sabe que la materia al final acabará, ¿qué? Eclosionando la conciencia que hay dentro, ¿verdad? En el fondo que aparezca el Cristo y que aparezca la jerarquía ¿qué quiere decir? A ver, una cosa que está relacionada con el tercer rayo. El tercer rayo es la mente de Dios, el manas, es la parte de la materia. Tiene una parte densa y una parte abstracta. Si aparecen los avatares y aparece la jerarquía ¿qué quiere decir? Pues que Dios se está manifestando en su obra creada, ¿sí o no? Que la diferencia entre el Dios trascendente y el inmanente se ha aportado, escruto de la evolución de la humanidad, claro. por eso, ¿por qué no lo vemos? Porque hay mucho que limpiar todavía y esa parte de la arte cínica no puede aparecer de momento. Nos pueden engañar. De hecho, lo que ha habido cuando ha aparecido un gran avatar, el avatar se ha ido. Ni uno ni otro escribieron. Sabéis esto, ¿no? que no escribían. Hablaban, hablaban con inspiración divina, vamos a hablarlo de estas maneras. En un momento determinado hacían un silencio y vía monada caía todo. Vale, ya está. El paquete de información ya cayó, fuera. Me retiro al silencio. Estaban en estado de contemplación. ¿Alguien se cree que una persona, un alma así, en un estado de contemplación puede estar por la calle dando la mano continuamente? Pregunto, ¿habéis tenido alguna meditación sublime, en virtud que vais flotando? ¿Qué pasa cuando viene la gente con sus preocupaciones personales por no calificar de otra manera y empiezan a insistir e insistir e insistir e insistir? ¿Qué pasa? Que la energía te la tiran por tierra, ¿verdad? Hay que tener un cuidado tremendo, sobre todo, cuando tenemos meditaciones grupales, ojo con lo que se dice después, ojo con lo que se hagan las penas, porque lo que se ha conseguido aquí se da arriba y fuera. Y hay gente que tiene auténtico arte en hacer esto. He llegado a ver, he visto ver a algunas personas que estuvieron aquí no llegar a las manos pero cogerse de la camisa. ¿Es por una meditación? ¿Sabéis por qué? Porque la meditación es la energía. Y cuando la conciencia está focalizada en el plexo, malamente. y no se puede hablar si la gente es muy emocional, ni de política, ni de tradiciones religiosas, porque siempre se habla al fanático de turno, que es el analfabeto de turno, el alma poco evolucionada. Por tanto, no se debe tocar ese tema porque no hay nada. Si son cuestiones karmáticas, por ejemplo, que se tembora alguien familiar de manera repentina, y hay gente que, bueno, que no hay manera más en la humanidad porque hay demasiados seres infantiles todavía, almas muy jóvenes, muy egoístas, almas irresponsables que reivindican derechos y no quieren tener obligaciones con el grupo. Esta gente, hay una triba y en la área de acuerdo se va a hacer la triba. Están viniendo, no aprenden, fuera. ¿Estás cristalizado? Fuera. Y que dará el trabajo a los que son más responsables porque creéis que la gente responsable tiene tantas cargas y hay 40 que están mirando y encima gritando. Y en los países latinos es lo habitual. Es lo habitual. Es lo habitual. Tanto fijaos el trabajo que tenemos por delante. ¿Y qué hacemos? Los quitamos del medio vía nazismo. Eso no se puede hacer. No se puede hacer de ninguna manera. Hay que aceptar esa realidad. Hay que aceptar el reto de la evolución. Ley común que abarca indistintamente lo cósmico y lo individual dentro del marco infinito del espacio universal y teniendo como finalidad augusta la unificación espiritual de los reinos, de las razas y de todas las especies vivientes. Hablamos del arquetipo, arquetipo interno. Hay que expresar ese arquetipo interno evolutivo. A ver, unificación de la raza y de todas las especies vivientes. Y ahorita hay un animal llegará a ser humano. El humano entrará en el espiritual, el vegetal entrará en el animal y el mineral entrará en el vegetal. ¿Y aquí se habla solo de la tierra? Bien, es que este es un proceso primeramente nos afecta y a los cuales es exactamente lo mismo. De hecho, llegará un día en el sistema solar que se destruirá. Cuando haya cumplido el final del mandantara, ha cumplido su propósito, él se ha reducido o sea, que vivía en sí mismo, se convertía en un agujero negro y entenderá absorberlo todo su manifestación. Todos los planetas que conocemos y los que no conocemos dentro de su campo de manifestación, pero forma parte de su propio bagaje. Igual que nosotros nos retiramos y saltamos al plan astral y ahí morimos y dejamos un vehículo que se muere, saltamos mal mental, pues la misma historia. Él tiene su proceso. Hombre, estos arquetipos, estas analgías funcionan a nivel genérico, a nivel detallado, no tienen razón de ser. La evolución de un logos no es la humana ni mucho menos que la actual. Si es, es incomprensible la evolución de los logos de la Tierra. Es incomprensible. Y sin embargo, el que le damos dice que la diferencia entre la iniciación que tiene el logos planetario y el logos solar es la misma que tiene un discípulo de tercera iniciación y el logos planetario. ¡Ostras! Imagínate, para llegar una tercera iniciación, para llegar a tener la novena, la novena que tiene Sanat Kumara y la décima que tiene el logos planetario. Y la doceava que tiene el logos solar. ¿Y ese día que tiene? Pues calcula esto mismo de encima. Yo no sé lo que preguntarse. A mi modo de ver, hay un intento de que el reino espiritual y en este papel jugado por el ser humano pueda hacer de puente en todo. Porque de hecho, el que tiene conciencia en los reinos de naturaleza del papel que desempeña es el ser humano. Puede conocer a Dios y lo arquetípico y puede conocer lo manifestado. Es un puente maravilloso, una antacarana entre lo macro y lo micro. Pero hay una ley universal que todo lo regula. ¿Y el reino de Pico? Es una evolución paralela. ¿Pero también conoce...? Sí, pero tiene que ser ahora con la entrada del séptimo rayo cuando dentro de unos siglos tengamos un contacto mucho más directo con los dedos. Eso es el séptimo rayo. Él tapó mucho el tema del séptimo rayo y prácticamente del séptimo rayo sale mucho. Y lo que debemos tener en cuenta es que vendrá y será una realidad en ver el acuario en la medida en que utilicemos el quinto rayo que entra con la constelación, utilicemos la energía de Saturno que es el presente del tiempo de Zanato, utilicemos el séptimo de Urano y utilicemos el segundo de Júpiter. En la medida en que esto se manifieste, esas energías, entenderemos lo que es. Ahora bien, el séptimo rayo no va a ser el mirado que la gente cree. Le digo porque me ha tocado hablar en la radio del tema este. ¿Y por qué no lo creo así? ¿Cuántos años hace que estamos escuchando en que el área del acuario va a ser la panacea de todo? Desde que tengo 18 años o 20, la gente hablaba del área del acuario que va a venir y que va a venir y que todo sería la paz. Pero ¿cómo va a haber la paz si no queremos vivir en armonía y en equilibrio? ¿Cómo vamos a llegar a la meta si queremos un montón de obstáculos y no nos queremos trabajar? A ver, ¿podrarte de magia? ¿Por qué? ¿Sabéis por qué decimos podrarte de la magia? Porque el séptimo rayo es el rayo de la decencia ritualista. Es el rayo de la magia. ¿Pero sabéis qué quiere decir decencia ritual? ¿En este sentido? Pues con una armonía, ¿no? Pero bien, ¿qué consiste ese ritual, básicamente? ¿Qué creéis que había que hacer para manifestar el propósito del antiyoga, que es el propósito del séptimo rayo también, en acuario? ¿Qué clase de ritual habría que hacer? Venga. ¿Consecuencia? ¿Con silencio? ya he dicho que no funcionó. Algo más, algo más con silencio. ¿Qué más? Tiene que ver con lo que hemos visto antes, a nivel microcósmico. A nivel interno. A nivel interno. En la medida en que estemos alineados constantemente con el alma, que a su vez empezaremos a llamar la atención de la monada, la tría espiritual, estaremos practicando el séptimo rayo. Pero no podemos invocar una energía para la cual no tenemos un vehículo preparado. O tenemos un antacarana construido plenamente, o el séptimo rayo es otro conocimiento más. ¿Y el chakra lo que dice el chakra del corazón? Es que el corazón, lo que nos va a permitir el chakra cardíaco, después de vidas trabajándolo, trabajando el desarrollo de la intuición de la meditación y el servicio de la vida contemplativa, es captar intuitivamente y la verdad. Esa verdad es arquetípica, pero para ello tiene que haber un alineamiento total entre el campo de forma manifestada mi conciencia aquí y mi conciencia acá. Es decir, alineadas, no, una aquí y la otra allá. ¿Cómo estamos ahora? Así, ¿no? Pues hasta que no estemos plenamente alineados, eso no se producirá. Y lo que hemos visto del mensaje arquetípico de los mensajeros del ismue que ya lo preveían, la mente concreta que te dice que no vale, la manifestación de la jerarquía y de su avatar forma parte del mismo plan del séptimo rayo manifestándose en la tierra. Es otra manera de hablar del séptimo rayo. Pero, ojo, utilicemos el quinto, la mente concreta, para no pisar en terreno fangoso, para saber dónde estamos. ¿Cuántas veces aplicamos en el mundo de la espiritualidad el quinto rayo? Muy pocas. Damos las cosas por hechas. Yo creo en esto y esto es así. Es para dar poco a comprobarlo, no. ¿Ves la dificultad que tiene? ¿O no? Hay cosas que no puedes comprobar, ¿no? Pero lo que no puedes creer te las tampoco. ¿Perdón? No te las puedes creer tampoco. Porque hay dos caminos. El del conocimiento que después se transmuta en sabiduría y el de la creencia que te lleva precisamente a dónde? A un vallejo sin salida. Solamente unos cuantos místicos en la humanidad han alcanzado precisamente el despertar del corazón, el plano búdico, a través de la creencia, de la veneración. Pero son unas cuantas almas y almas que en vidas anteriores trabajaron el camino esotérico, el camino de la mente. Porque mira, tanto los Ramatrizna, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila y algunos más que alguien no vamos a mencionar, mentalmente estaban formados. Podían escribir y escribir de manera inteligencia. Pero habéis leído... Por cierto, en día de San Francisco de Asier. También, en otro caso. Pero después, hay infinidad de escritos, de gente, del camino místico, no hay para nada. No hay para nada. Son cosas que no son completamente irracionales. ¿Qué indican? Escribe trascendido la mente, perdona, no las crearon todavía. Vamos a ser sinceros. Y de esto hay mucho. Y eso es lo que está enturbiando, está generando un especificismo muy grande alrededor del séptimo rayo. Cuando se le planteó una persona que tiene que trabajar, se tiene que exportar para cambiar y se alarga y no hace nada, ¿a qué creéis qué rayo está descendiendo? El sexto, la devoción. O sea, por pedirlo me lo van a dar, no te lo van a dar. Y si sigues pidiendo, ¿qué te van a dar al final? Mirad, las ansias de gloria del pueblo alemán por la derrota de la Primera Guerra Mundial, la caída de Cruz y todo esto, ¿qué pasó? El Tratado de Versalles, ¿qué pasó? Que se alimentó tanto odio y los nazis trabajaron de manera magistral para esto que vino la segunda. ¿Por qué nos ha pasado esto con la señora Merkel, con los alemanes en Europa, que son los banqueros de toda Europa? ¿Por qué? Y sus multinacionales están comprando a muchas multinacionales norteamericanas. Precisamente porque se le hizo un tratado de paz infame a Alemania. Se la dividió en varias zonas. Eso sumilló en un país. Después, 30, 40, 50 años después, no nos quejemos de las consecuencias. Sí, para ver, se unió a este país, pero luego, después de la segunda guerra mundial, se le ayudó muchísimo. Alemania. Sí, sí, se le llevó a ver una de las deudas que tenía. El de almarse a ser, pero no soy de pobres de egos que me lo digan. Bueno, entonces... Pero lo que se hizo, no se pueden llevar las cosas de esa manera. Ellos, a nivel mental en concreto, pues mirad, son un pueblo que tienen un alma de personalidad de primero y alma de cuarto, de ahí los grandes compositores que han tenido, y el cuarto rayo se le dan personalidades, pero claro, si el país tiene ese alma, eso, el pueblo la acaba. Gente que no quiere problemas, gente que dice que todo es sí, y de ahí que le dijeron que sí a que el chico. Cada vez lo creyeron y ahora eso, eso está revertiendo de nuevo. Fijaos cómo es la historia que se trupe aquí, que es sabia. ¿Continúo? El hecho de la esterilización de la jerarquía, el quinto reino de la naturaleza, y su íntimo e inminente contacto con la humanidad, el cuarto reino, marcará, lógicamente, una etapa trascendente dentro de la evolución planetaria y vendrá a ser como el punto de partida para el siguiente a paso a dar por los discípulos mundiales. ¿Quién cree en la reproducción de la jerarquía? ¿Empiezo por la izquierda? Ahora no. ¿Tampoco? No sé. ¿Tampoco? 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 No sé. ¿Tampoco? yo creo que la jerarquía, si es que existe, nosotros tenemos que hacer primero un cambio para que estas... Para que la jerarquía... Existir existe. ¿Pueda? A ver, yo tengo que decir si existe, ¿no? No dices que hay que dudar, pero bueno, si existe, creo que nosotros tenemos que hacer un cambio a un nivel más importante de personas, la humanidad, para que ellos puedan acercarse, a ver que si no, imposible. Imposible. O sea, nosotros tenemos que ficar hablando en periodistas para poder acercarnos a la jerarquía. A ver, el concepto de jerarquía es mente abstracta. Se escapa de la mente concreta. Se puede deseccionar a nivel concreto lo que es la jerarquía, pero no captaremos su verdadero arquetipo. Pero si no estamos como almas manifestándonos en la personalidad, hablar de esto es ¿qué es? Enriquecer ¿qué? El ego personal, ¿no? Cuanto sé de lo que poco entiendo. Cuanto conocimiento tengo de lo que poco uso le doy. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no ha conseguido transmutarme a mí mismo. El discípulo no es aquí el que más ha estudiado y más ha leído. Es el que más ha reflexionado. Y para reflexionar hay que tener en cuenta una cosa. No necesitamos leernos cada día la Biblia. Simplemente tener en cuenta lo siguiente. Cualquier expresión, cualquier idea extraída de un supuesto libro sagrado la hemos de desentrañar. ¿Cómo? Construyéndola ¿con qué? ¿Con qué materia? ¿Hasta llegar a dónde? Vamos subiendo una escalera. Hasta que llegamos a una parte elevada, ¿verdad que sí? Y si hacemos eso cada día cada día vivimos una vida contemplativa, una vida subjetiva estando dentro y realmente todo lo que acontece forma parte de nuestra existencia y no intercedimos en ello estamos haciendo el trabajo para que se manifieste ¿quién? La jerarquía. Pero a través de quién creéis que se va a manifestar la jerarquía. De los discípulos. O pensamos a ver a Kutumi le vamos a ver a Kutumi o los del bigote la túnica o le queremos ver la mirada de fuego de Moria. A ver, porque de esto un hombre que tiene casi dos metros una apariencia imagínate he visto a Moria madre de Dios aunque yo las fotos he visto por ahí con la cosa azul y que no murió pero bueno yo digo lo que yo sé pero alguien que diga lo que quiera. Todo esto sería estar presente presente y conscientemente no solo a leer estereos sagrados sino también tener el mismo día a día y en la misma o la información que tenemos en la cabeza ha servido para transmutarnos a nosotros y manifestar lo más elevado posible y continuamente esforzando o mejor que nos hagamos el cabal de cerebro que borremos todo un formato de nosotros porque nos están haciendo daño esto es como el que tiene 50.000 soluciones para arreglar los enchufes de su casa y no hay un cargado inmuno y quien dice esto que me voy a apuntar a la gimnasia nunca lo hago voy a aprender y nunca lo hago no el discípulo se caracteriza porque cuando se hace un planteamiento lo que está viviendo es la experiencia de la meta pero está viviendo el trabajo y cuando se está viviendo el trabajo diario la meta está dentro de mi concrecio pero tú en la meta como tal no piensas porque cuando llegas al punto B resulta que el punto C está también delante y no te puedes detener porque el compromiso con el grupo con el grupo con la humanidad es tan grande que no te puedes detener por eso la evolución no acaba nunca y la transición acaba nunca hay gente que te dice que quiere que se le acaben los problemas bueno porque somos medio egoístas que le dijimos que hay una vida regalada las vidas regaladas solamente conducen para ir por el camino de la logística por eso como nos sienta la parte oscura con el dinero los placeres una buena casa la luz me tocó la lotería no sabe lo que ha tocado no sabe lo que ha tocado el dinero en manos de una cabeza no orientada a la luz es una auténtica bomba de la logística y si conocéis casos lo podéis conocer yo he conocido un caso que acabaron con una gran cantidad de dinero venida de forma mágica y siendo encarrados por la caída pública pero de todas formas no todo el mundo le tiene por qué pasar eso los discípulos las pruebas y cuya meta inmediata será sin duda el centro místico de Shambhala o sea o somos discípulos tenemos un claro propósito de conocer como cuarto reino el quinto el espiritual cuatro y cinco nueve nueve es el número que hay aquí en Shambhala por si no nos vamos por lo tanto cuando nos encontremos con alguien que dice que aspira a llegar a Shambhala y realmente no tiene conciencia ni persistencia ¿qué tenemos delante? un ilus una persona que es víctima en un específico ¿por qué? porque se le ha dicho que Shambhala es poco menos el jauja pero el bien trabajo que hay para llegar a Shambhala claro es que mucha gente piensa que Shambhala es el mundo idílico idílico pero lo es? lo es en tanto y en cuanto que es un mundo arquetípico pero es yo no creo no creo de ninguna manera vamos que los Budas de actividad los pocos que están allí los grandes ángeles y alcángeles que hay no tengan que tener esa conciencia pensemos una cosa si ya choca un maestro porque no tiene nada personal nada de lo que es un humano aunque conserven unos rasgos de su personalidad aunque conserven algunos no tiene nada humano sino que es mucho más allá que humano es espiritual pero no la palabra elulcorada es que es muy espiritual no es que su conciencia no está en el mundo de las cosas mundanas Vicente habla un poco de el señor ayuno de Shambhala esa luz que era conocida él era un ser de una vida a ver generalmente era muy barco por lo que cuentan él daba la conferencia y las preguntas que le hicieras aquí y que las contestaba en la calle en la cena tampoco y decía una cosa muy importante a la gente cada cosa en su sitio tenías que haber hablado ahí no aquí ¿por qué no has hablado del grupo? pues tengo miedo a hablar del grupo no eres egoísta cuando se dice a una persona eso ¿qué suele suceder? se le contaron con la objeta a la ley le dijeron eso pues la ley cuando empezó a dar conferencias como misionera de esta de esta de la iglesia en Inglaterra como se llaman los anglicana pues le daba miedo a ver el público en la India se quedó bastante enganchada hasta que la instructora Lear va a decir que bueno en el fondo era orgullo personal que tenía y os puedo asegurar que corroboro personalmente al 100% esa expresión a mí me ha sucedido me ha sucedido también en ambientes que eran todo lo contrario a un campo receptivo positivo hay gente que lleva a dos sitios a ver si puede echar todo lo que tiene encima y claro contra eso hay que estar un poco preparado pero bueno enferma lo vemos si si otros acontecimientos menores aunque así mismo de gran importancia para la humanidad tendrán lugar también como efecto directo de los dos hechos trascendentes anteriormente reseñados fijaos lo que hemos hablado todo depende de esos dos hechos por ejemplo la unificación de las iglesias del mundo bajo el imperativo amor y de la comprensión y la dirección de los departamentos de la política de la ciencia de la educación y de la economía del mundo por parte de cualificados adeptos e iniciados de la gran fraternidad blanca quien se calgará de llegar a esto a cabo venga que es muy sencillo que lo hemos tocado en las ruedas de la humanidad no será el grupo de los servidores no no me refería a ellos exactamente pero tiene que ver con eso que más ya pero hay departamentos de política ciencia educación economía del mundo por parte de cualificados adeptos e iniciados bueno pues que gobernarán los adeptos a través de que bueno de todo de los que la vez del segundo rey del amor hasta la economía pero a través de que de que organismo internacional a ver por qué crees que la homo es el germen del futuro gobierno mundial a pesar de que por internet se le diga que es de obra de los iluminatis de roquefer y compañía todas esas andeces que se vienen continuamente por qué crees que eso es así habéis vido algún libro de quien will es recomendable mente concreta muy poderosa él dice que el body salva acabará siendo el secretario general de naciones unidad así sí a ver siento más lógico pero cuando va a llegar eso ahora cuando hayamos visto el daño que hace vivir esos nacionalismos estúpidos no 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 ellos no 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 aquellos no tiene que haber otra crisis muy fuerte en la medida en que reivindicamos la luz y la aparición de estos iniciados al frente del gobierno en el mundo tenemos que asumir la responsabilidad de que el conflicto lo estamos reivindicando arretemos entonces esto y aceptemos las consecuencias nos tendremos que reinventar o que vamos a poner un campo de tiburones amaestrados que hubiese hecho para que no entre nadie o alambradas electrificar no son tontos para hacer eso otra vez no verdad no tocan pues habrá que aceptar los demás y esperemos que todo lo que está previsto antes de que haya grandes acontecimientos en la tierra pues venga de forma pausa y nos podamos adaptar pero el séptimo año no nos va a dar igual esperanzos esperanzos muy complicados mucho 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 los últimos años de esta encarnación van a ser muy movidos para todos los que estamos aquí no tenemos derecho a vivir dormidos no tenemos derecho a vivir una vida confortable ¿cuántas veces vais a vivir muchas veces? no lo digo por torturarnos si nuestra vida es como de tracentera abojémosla abojémosla al servicio hagamos algo por los demás no solamente ir a dar el bocalillo después con la tarde aquí al vagar no amor eso del bocalillo está bien pero el bocalillo está alimenta el cuerpo físico de acto no entonces vamos a alimentar que es el alma continuo ¿tenéis alguna aclaración más con este? introducirse en la vida oculta y tratar de sumergirse en su infinita zona de misterios son actividades naturales sobre las cuales tratarán las distintas temáticas de este libro implicará por tanto una serie de explicaciones esotéricas aunque sencillas y sin aparato técnico alguno tecnicismo tecnicismo lenguaje enrevesado tiene que ser enrevesado si lo damos con un masticado la gente no se esfuerza hay personas que se que se pierden una subordinada una subordinada yo quiero pan directa ¿no? ¿eh? Jesús come pan Jesús come pan que ha comprado una tienda de la calle tal del sitio tal y al final Barcelona Jesús come pan en Barcelona no la oración puede decir Jesús come un pan en la madería tal de la calle tal del pueblo tal pero el pan lo han hecho en tal sitio tal calle en Barcelona todo con comas ¿con qué nos quedamos? a ver ¿qué es eso? ¿es como pan en Barcelona? falso no, no eso sube pan sí, no si hay un sí esa es la primera la más sencilla pero no le podemos dar eso es la leche la gente la clase de Pablo cuando era niño ¿qué comía? bebía leche ¿no? cuando soy adulto ¿qué pasa? cosas enrevesadas carne no hay que masticar en el sentido tiburano ¿veis la diferencia que hay? ¿cómo nos lo va a dar todo con un poquito que le diga por favor o en vena pum hasta la seguridad no 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 y no ¿por qué tanta gente que se aparta? porque no lo entiende dice que no lo entiende que es muy complicado porque mentalmente no se han esforzado para nada ni el manual de la lavadora ni el del microondas claro claro ¿por qué está tan en boga ahora no saber nada y presumir abiertamente de que uno no sabe nada de nada porque nadie se quiere tratar de nada no porque nadie quiere destacar en el revampo en el que vive pero hay que cambiar eso por favor hay que cambiar hay que cambiar o nos espabilamos o nos van a espabilar aquellas personas que no leen que no estudian dependerán siempre de las opiniones de los demás el que lee estudia y reflexiona un poco tiene su propio criterio y es preferible tener un propio criterio aunque sea pequeño y esté equivocado en algún tema o en muchos a vivir de lo que de los demás nada hombre hay más que coger alguna cadena de televisión en España alguna radio y francamente la gente que sale sale con un odio y dices pero a ver ¿en qué cabeza cabe esto? y luego resulta que los que tienen tanto odio presumen de una religión determinada son otra cosa aunque alguien dice que los nuevos analizadores del siglo XXI serán aquellos que no sepan aprender desaprender pero bueno es que esto es muy complicado cuidado que yo creo que no es una manipulación muy grande estas ideas de que no hay que anudarla yo no sé detrás lo que están escondiendo me da pánico me da pánico de que no aparezca dentro de 20 o 30 años algún facha de estos grandes y acabe cogiendo todo eso que daña que ya ha pasado otra vez en la humanidad cuidado con esto de buscar seguidores que le hagan problemas cuidado con esta historia si trabajamos las técnicas de buena voluntad desarrollaremos el amor que hay gente que tiene más capacidad mental no lo vamos a negar pero eso de nivelar el nivel a la baja como se hace en muchas escuelas cuando un niño a los cinco años o cuatro años o otras cosas que corresponden a siete o a ocho alguien no lo imagina y conozco algunos casos de padres que están preocupados con este problema se nivela a la baja ¿por qué? porque pone en evidencia a los demás no me recuerdo los frases de Pío Garoza o de Mon Amor cuando dice de todo lo que te digo no me creas pero ni no, es que no te debes creer nada incluso de lo que os digo yo solamente y además esto no es nuestro esto es de Buda solamente si en vuestro interior resuena en el premio de la final secretaria de la entrada aparece una frase de no creáis en esto porque lo he dicho yo porque lo he dicho esto y luego he dicho Deva lo he dicho Mangel no solamente cuando resuelve internamente y reflexionemos sobre eso podemos creer ¿por qué? porque el futuro de la reflexión nos pertenece la frase no pero yo entiendo por ejemplo lo que dice Alviento y pasa en la sociedad la sociedad de la palabra mucha gente bueno termina sus estudios va a la universidad o sea un cartón o una maestría que se quiera hacer o una doctora y hasta pone y ahí se acabó yo lo entiendo desde ese punto de vista no lo entiendo desde otro punto eso es un auténtico problema porque eso no implica tener un espíritu de investigación en un quinto rayo no lo digas el quinto rayo lo ha asistido para la profesión a nivel venusino para satisfacer el deseo de la personalidad que puede estar muy bien puede parecer ser medio espiritual de la licenciatura de matemáticas o de medicina pero cualquier licenciatura o cualquier conocimiento que tenga arreglado y que esté sancionado con un diploma eso al cabo de dos años sabes que la memoria humana es moraliza mucho más que los discos estos de que tenemos de matemáticos por lo tanto o te amituas a estudiar continuamente y reciclarte continuamente revisando tu información o estás abocado a que tú tienes unos años y no te acuerdes de nada y además si encima has estudiado eso y no has puesto en práctica sabéis que hay muchos políticos españoles que tienen una carrera como se estudiaba hace muchos años pero ¿por qué? pues para tener algo que haces bastante dinero en matemática ¿qué vas a hacer? y dan clases de economía y no han tenido nunca de un chilinismo es que no es lo mismo el fiscal de los fríos pero lo mismo por un lado la intención la financiación es el trabajo contigo y el trabajo contigo en el tema del acmiyoga y en el tema de manifestación del alma y de acercamiento a la conciencia a la jerarquía y al Cristo es totalmente necesario eso de porque lo pido o porque invoco y dan invocación cada día olvidémonos o hacemos un trabajo diario de acercamiento al alma o todo lo demás es nocivo ¿por qué? porque no está basado en ninguna realidad de conciencia nosotros no tenemos derechos tenemos obligaciones el pueblo ya no dice que tiene derechos que tiene a cada o tanto pero todo el mundo en todo el mundo pasa lo mismo ¿por qué será eso? ¿por qué será? yo quedo alucinado de que en todo el mundo se repite el mismo ejemplo seres que reivindican la libertad y resulta que al final cuando la tienen acaban votando bueno a lo que llevan dentro ¿no? ¿y ha sido que lo contan? bueno pero este alma este alma es otra cosa este alma la prueba escorpiniana la cogió le pilló la prueba escorpiniana le pilló casi limpia la prueba escorpiniana le pilló bien ¿por qué? sí porque el dinero las mujeres yo no lo he considerado nunca ya no pero no lo veo y a mí no me interesa eso esas cuestiones no me interesan a mí lo que me dice me quedó con el poder nada más lo del dinero y el sexo eso son todo suyo pero el poder el poder engancha a todos bueno hablamos de este y no hablamos del otro que debió de unido el tema del poder ¿a dónde nos llevó? ¿a dónde nos llevó? la ínfula de poder y de prestigio internacional del sujeto no hables en esos términos que se está grabando no tienes por qué decir nada de nadie somos inteligentes se entera aún y ya sabemos de quién estábamos hablando ella ha dicho que el que le siguió no tienes ya no sabemos quién fue el tema está que las pruebas de escorpión la segunda iniciación es muy muy difícil de obtener muy difícil ¿eh? para todo el mundo para todo el mundo para todo el mundo mira está el caso de este que era un discípulo una tercera iniciación y como acabó y bueno se le fue la olla en el sentido como se habla popularmente porque el poder lo dominó lo dominó el poder y además acabó siendo esclavo también del sexo es que dicen que es quizá que es que no es saber cuando uno reivindica una parte de conciencia elevada tiene que estar en guardia cada día ¿por qué? porque a la mínima a la mínima trabaja ¿en qué consiste el método de los colegios anónimos? porque si te están te están supervisando cada día cada día y no vuelvas a probar más porque el día que pruebes una boda después de 25 años a la semana cada día con el tabaco con el juego y con todo ¿dónde estamos? ¿qué planeta es este? planeta de deseos ¿no? sí pues si está muy complicado ¿qué es? sustraerse a la influencia del deseo a la utilización egoísta de la energía de quinto rayo para salvar las medidas de las semanas porque hay que ingeniárselas hay que investigar de la manera en que uno se puede aprovechar de los demás mediante el poder mediante el dinero y mediante el otro ¿o no? ¿o creéis que todas las conscientes tienen esa habilidad? hay que ser muy mentales es que esto es que esto es muy mental ¿y dónde lo veis? el mental bastante mental mucho pero mental cañero eh tiro para adelante sí así en esta introducción al Agni Yoga ha de ser tan equidistante simple equidistantemente simple que su presentación ha de estar enteramente libre de ideas o conceptos cuya comprensión deba conquistarse a base de esfuerzos o disciplinas mentales otro problema natural entonces ¿para quién es el Agni Yoga? ¿para los que no tienen mente? ¿para los que tienen mente? para los que tienen mente ¿pero qué han hecho con la mente? para quitar la mente ¿y de qué manera han quitarlo? desde el vehículo emocional ¿para qué? ¿no? un poco y con el pensamiento y con el trabajo también ¿pero cómo han podido conseguir que la mente concreta o sea, si la mente está ligada al deseo si ahí el plexo está activo la mente está si tú estás no tienes pensamiento es un momento determinado quiere decir que tu deseo está aplacado y para ello ¿qué tienes que estar? ¿en presencia de qué? concentrado y atento si tienes experiencia en la meditación de acercarte al más elevado posible esa influencia de la mente superior te acaba abarcando toda la personalidad ya no tienes entidad de eso habrá momentos puntuales que bajarán el nivel evidentemente solo volverás a elevar la meditación pero por lo tanto el Agni Yoga ¿para quién es? para aquellos que han trabajado el Raja Yoga durante vidas ya sea a través del escudio la reflexión o la meditación la gente que está viviendo la experiencia adelante de emocional no se puede meter aquí porque lo que va a llevar al Agni Yoga es los conceptos arquitectos e ideas y formas de trabajar del Agni Yoga no del Agni Yoga lo de Shambhala es secundario ¿dónde hay que estar entonces? en contacto con el alma ¿dónde estamos nosotros? aquí ¿no? en la Tierra pues estamos en la Tierra ya sabemos que existe Shambhala pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? hacer nuestro trabajo y hacerlo bien ¿no? y darnos por hecho que el Shambhala lo están haciendo súper bien y nos tiene que preocupar lo que haga el maestro del Agni Yoga porque si tenemos esa preocupación banal no estamos preparados para estar en el camino nos interesa más el chismo reo de lo que puede haber la jefa que no la oportunidad de servir aquí abajo y al respecto de que me voy a indicar la oportunidad de servir aquí abajo lo demás no es secundario no nos interesa por eso este camino no es camino para todo el mundo que es para uno y medio aquellos que se han despersonalizado una de las cosas que va a dar la que veremos es que hay que ser completamente impersonal para acercarse al Agni Yoga ¿qué significa impersonal? no tener personalidad no tener no tener la forma un alma manifestada no olvidarnos de los apetitos de la personalidad manifestar al alma a través de qué de la sencillez de la humildad del conocimiento correcto de uno mismo si no hay verdadero conocimiento de uno mismo ¿hacia dónde vamos? en la evolución pues no vamos pues así está la humanidad en la escala de que quiere y no puede más bien no quiere usted no quiere no quiere cambiar porque cambiar siempre implica limpiar la casa vaciar la mente tirar todo eso que hemos contado para este tiempo esto no porque si tú has hecho medicaciones durante años estás en un punto de equilibrio o no lo estás porque si no lo estás que no has hecho nada has calentado la silla ya has calentado los oídos y te has puesto mantra o has tomado incienso etcétera etcétera pero tú no has cambiado ¿creéis que por ir a la iglesia cada semana en la misa la gente va a ser mejor o va a contactar con el alma? no si eso no va a parejar lo que un trabajo viado que tiene un término de inspección no es de para nada o no pues a eso nos van a enseñar los curvas cada semana ¿y los que más lees que hago? ¿con el umbratismo? sí ¿verdad? pero era para pasar desde el espíritu a base de esfuerzos o disciplinas mentales lo cual implica siempre en rigidez y demuestra la existencia de una serie de conformismos psicológicos basados en la tradición en el dogma o en el reflexivo miedo al futuro ¿tenemos miedo al futuro? el Agni Yoga no es para nosotros ¿tenemos miedo del pasado? tampoco es para nosotros ¿vivimos el presente? no tampoco el Agni Yoga es para nosotros ¿para quién es el Agni Yoga? para el que vive el presente plenamente confiado ¿qué nos dijo el Nazareno? que la alegría era cualidad de qué? del Agno ¿verdad? y el segundo rayo cuando se manifiesta de verdad es la alegría ¿qué dijo Pablo del Arso? he aprendido a estar contento en cualquier circunstancia de mi vida eso solamente lo hizo el iniciador bueno ¿se ha caído la casa? bueno ¿y? ¿qué se ha roto? ¿qué se ha perdido? materia ¿no? ya le hemos traído ya le hemos traído es que es lo más práctico ¿ha desencarnado una persona? bueno vamos a intentar ayudar a la familia pero por la persona que se ha ido ¿no? no sabemos la dificultad es ese alma no es que nos alegremos pero tampoco nos vamos a correr a llegar para la mente porque si lo hacemos vamos en contra ¿de qué? ¿de qué? ¿no os calléis? del plan ¿y de qué más? ¿y de qué más? de la propia vida de la propia alma porque nosotros hemos muerto infinidad de veces y hemos vuelto a encarnar si la muerte el día que se nos abra un poco la ventana lo que vamos a ver es que la muerte es una oportunidad de cambio pero no hay que buscarla hay que tener que buscar ella sola hay que estar activo hasta donde se pueda y no buscar la muerte para picarnos esta ropa que no nos gusta y a ver si huyo de esta responsabilidad sino asumir esa responsabilidad y cuando uno asume la responsabilidad que tiene con el grupo la muerte te viene así cuando aceptas algo cuando tú aceptas que hay ciertas situaciones que dependen de ti solamente la gente se cree que no pero te lo que puedo asegurar puedo abrir a dar detalles pero no viene al caso porque estamos grabando pero por ejemplo estas mujeres un ejemplo que por ejemplo tienen que sacar adelante una familia y hasta que no se tenga adelante esta familia no se van ya para cumplir vuestro propósito claro y justo yo he oído hace poco de una persona que muere muy joven y dejando a sus hijos y ella no quería morir porque estaba muy preocupada por los hijos que los estaban vivos y reencarna en esta vida y empieza a investigar y se ha ido ya y se haya reencontrado con sus hijos y adultos pero veo ya no a ver ellos a no ser que tengan una intuición extraordinaria pero dudo no podrán reconocer a la mala persona pero si la reconocen mira yo he podido conocer a hermanos biológicos de vidas pasadas a un hijo mío de vidas pasadas he podido reconocer a mi padre de unas vidas pasadas he reconocido a gente que hay encarnado recientemente hace unos años muy poquitos que hay encarnado en el núcleo familiar y que tienen una vinculación conmigo muy grande y te puedo decir una cosa segundas partes no fueron nunca más ¿me entiendes lo que digo? una vez reconocido que fulanito o fulanita fue hermano tuyo o fuisteis pareja o fue tu hijo o fue tu padre lo que sucede es que ese esplendor ese encanto esa magia no se puede evidenciar en esta encarnación ha tenido un fogonazo lo ves lo sigue recordando pero curiosamente cada uno tiene su propio karma y lo más curioso del caso es que el karma que había hace unas cuantas vidas que no sé cuántas de cuatro o cinco casos que tengo porque no tengo más resulta que ese karma en esta encarnación durante unos años no se manifiesta y se vuelve a manifiestar los mismos sentimientos de lo que sea en contra o en favor existían hace tantas vidas y han existido en esta al final porque quedaron pendientes ¿no? claro que pensamos que la gente cambia que como armas cambiamos de la noche a la mañana no señor las tendencias están abocadas en los átomos permanentes y construimos los vehículos de la forma con ese material ¿cómo estamos construyendo? con residuos residuos tóxicos generados por nosotros ¿cómo nos va a dar un vídeo cuando no el perfecto una edad perfecta? imposible esto es como el mito de la cruz habéis visto esta historia ¿cuál? es una mujer que tiene un sueño y va a formar el labor de María y bueno en el sueño coge y ya dice que está hartada a ver a Dios mira mira eso estas las narices de la cruz que me has puesto en esa encarnación solo dice que el camino bueno pues tirala y coge mira tiene una compañera y coge la que más te guste y empieza a revisar me gusta que ya me voy y encuentra una esta es la que quiere y llega el otro le pregunta a ver mírate la vida no 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 yo quiero esta mira que la digo María porque la parte femenina es así y después un rato de diálogo dice a ver dale la vuelta a la que es la que ya dijo ostras el karma nuestro no es transferible a los demás y esto lo he comprobado con cierto a un hijo a una supuesta una pareja a un padre en el caso del padre fue algunos conocen la historia de la marinera mejor que cada uno en su casa y cosas así que no cambian que la gente no cambia que como ambos no cambiamos de una encarnación a otra aunque hay en el pasado 10 que no aparte que todos evolucionamos y cuando evolucionamos ¿qué sucede? tiene que haber una adversión ninguna pero hay que reivindicar precisamente la opción de vivir y cada uno puede vivir absolutamente bien y no puede guardar mejor a nadie por supuesto por eso segundas partes no fueron buenas pero también hay que tener encuentros que son muy buenos superan de los años ah sí luego ya no claro ¿para qué te vas a reencontrar en fronari si vosotros todavía has anunciado bueno a lo mejor somos compañeros de viaje durante un tiempo no te digo que no no te digo que no pero en el camino espiritual o se vive exquisitamente de manera impersonal o los maridajes es decir amistades grupos de estudio a no ser que se viva de manera muy impersonal muy impersonal dura un poco porque la búsqueda del interior que hace que salga todo y cuando saque todo sale todo y cuando sale todo sale la púlmora todo y acabamos haciendo cosas que bueno por eso es tan difícil trabajar en grupo y tan difícil para los discípulos mantenerse pero hay que hacer todo es el propósito de nuestra alma para esta situación continúo ¿cómo vamos? a ver te decías que una hora pero no 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 y hemos hecho ocho páginas la siguiente si es odio bueno quedamos un poquito nada más es odio pues que una presentación tan exquisitamente sencilla de la vida oculta exigida de mi parte inteligente una simplificación asimismo profunda de mi visión de la verdad y el reconocimiento sincero de las necesidades psicológicas de los aspirantes espirituales del mundo en los momentos actuales aquí me quedo presentación sencilla vida oculta exige de mi parte simplificar profunda simplificación de mi visión de la verdad y el reconocimiento sincero de la necesidad psicológica de los aspirantes del mundo es decir que les tengo que dar triturado dijo Vicente el alimento espiritual a todos aquellos que se afectan a mi él como tibetano tibetano si que escribe entre líneas muchas veces hay que si hay que verlo y Vicente también y aquí hemos visto una de las suyas al principio y esto que es un libro que bueno para mi tiene mucha historia este libro mucha historia personal y es curioso porque la primera lectura no interina de la señora tampoco de la señora no interina pero fijaos el trabajo que hizo él de purificación personal para escribir este libro y por alguna razón este libro le pide muchísimo cariño a él aunque lo hablando de los años usted no estudió misterios del yoga no era en los años 70 si misterios del yoga fijaos el grandísimo trabajo que hizo simplificar la terminología para presentarla al mundo de tal manera que atraer así y convenciera la verdad de presentarse de tal manera que atraigas sin convencer y convenza sin atar y esto solo puede lograrlo la intuición la intuición el chakra cardíaco abierto el plano búdico complicado la verdad que sí que es complicado que atraiga sin convencer y convenza sin atar a ver la teosofía las enseñanzas las enseñanzas de la israeli rosa cruces masomería cualquier tradición hermética mundial nos hemos encadenado a ella físicamente nos hemos puesto unos grilletes unos unas cadenas en los pies y en el corazón y en la mente y en la lengua también o somos libres para interpretar el acné yoga porque si somos libres no nos ata pero si no somos libres tenemos que repetir como papagayo lo que dijo el fundador del grupo años A o fue revelado por un ángel o por un maestro ahí no hay libertad por tanto se ha enseñado a esta manera cuando aquí se nos da la obligación de interpretar en el premio de la luna secreta es que no se debe de creer en esto etc etc lo que está diciendo Blavatsky abiertamente es que lo que hay allí se interprete se trabaja se interactúe y muy esencialmente que se establezcan analogías correspondencias como hizo el tibetano como hizo Vicente lo que no podemos hacer es teología repetir el ángel de sexto bla 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 y lo otro no como que lo otro y mi capacidad ni libertad de creer mentalmente lo que lo dejo ¿veis la diferencia? si establecemos analogías y reflexionamos cometemos al hijo de equivocarnos más nos vamos a equivocar si repetimos como papagallis lo que ponían hay que interpretarlo ama tu prójimo como a ti mismo eso se puede interpretar de muchas maneras pero hasta que no estudiamos vía meditación vía reflexión lo que significa no vamos a poder galvanizar nuestra personalidad con esa esencia que nos ha dado hacemos un silencio ahora estamos aquí y nos vamos a contar 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 también por bien